Gobierno de Tamazula, la Dirección de Comunicación Social y Canal 52 informan. En el Día Internacional de la Danza, la Dirección del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda llevará a cabo un Master Class de Danza Polinesia bajo el cargo de la Maestra Nelly Serrano. ¿Deseas formar parte de esta actividad? Inscríbete a nuestras oficinas. El evento se desarrollará el sábado 12 de mayo a las 4 de la tarde. Para culminar esta jornada cultural y artística, te invitamos a las 7 de la tarde en estas instalaciones a presenciar el recital de baile que ofrecen los alumnos participantes de la Master Class. En Tamazula, seguimos promoviendo acciones que enriquecen tu desarrollo. Dirección del Centro Cultural Gobierno de Tamazula.